En todos los buenos movimientos atléticos hay un cierto grado de control del peso. En otras palabras, el peso se mueve hacia atrás y hacia adelante. Si jugáis al tenis, al servir, cuando se tiran hacia atrás y luego hacia adelante, ese movimiento impulsa la raqueta que luego impulsará la bola. En el boxeo, uno viene desde abajo y golpea. Bien, siempre tiene que haber cierto movimiento. Vemos a muchos golfistas en esta posición. Intentan estar estáticos frente a la pelota al hacer el swing y hacen esta especie de cosa y consiguiendo como resultado golpes terribles. Lo que sucede es que utilizan las manos y los brazos para golpear, así que es necesario aprender a controlar nuestro peso. No es cuestión de moverse así o así, sin duda, pero se trata al tirar de moverse hacia atrás, hacia el lado derecho, y al moverse para girarse para realizar el golpe, inclinarse hacia el lado izquierdo. No queremos permanecer estáticos. Queremos sentir que nos movemos de derecha a izquierda, aunque para ello tengáis que mover un poco la cabeza. Muchos de los grandes golfistas mueven la cabeza a lo justo. Este es un ejercicio que puede ayudaros a conseguirlo, a saber que estáis haciendo lo correcto. En primer lugar, hacedlo mientras practicáis con el T. Haced unos cuantos swings desde atrás levantando ligeramente el pie izquierdo, tan solo por una fracción de segundo, así, ¿veis? Si lo hacéis, nos aseguramos de estar cargando el peso sobre el lado derecho. Esa frase me gusta, cargar el peso sobre el lado derecho. Al levantar el pie izquierdo del suelo, tengo la sensación de hacer recaer todo mi peso sobre el lado derecho. Veréis, si me quedo aquí e intento levantar el pie, es casi imposible. Haced esto unas cuantas veces. Levantad el pie del suelo, sentid el peso sobre el lado derecho mientras giráis. Esto debería daros confianza al realizar el swing. Para realizar un swing bajo, quiero que hagáis el golpe, que lo fijéis y que intentéis andar detrás de él. Dejadme que os lo muestre. Bueno, intentad hacer ese ejercicio. Descubriréis que os ayuda a realizar un buen golpe. Pero no lo hagáis desde un bloque de tres plantas, puede ser peligroso. Lo importante es que recordéis que si conseguís aprender a controlar el peso de vuestro cuerpo, descubriréis lo fácil que es realizar buenos swings y lo fácil que rueda la pelota por el campo del campo.